Uno de los vecinos de Niacuñán. Bueno, Horacio, ¿cómo los ha fijado el fuego? En Horacio, en Campo de Araya, o sea, más o menos, 30, 40 kilómetros. ¿El fuego ahí cuándo comenzó? Y acá fue anoche. Ah, anoche se generó un nuevo foco de fuego. ¿Y ha pasado gente de manejo contra el fuego? Y anoche, ya han pasado dos. ¿Es muy...? ¿Estás en proceso de mucha hectárea? No, hay... No, no sé. No, no sé. ¿A qué hora vamos a tomar? Sí, en el barrio. Seamos alrededor de más o menos 200 hectáreas en el barrio. Entonces acá estamos a 30 kilómetros aproximadamente. Sí. Mucha gente. Gracias por ver.